Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional, para hoy, 2 de febrero. Levítico, capítulo 17. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Arón y a sus hijos, y a todos los israelitas, Esto es lo que ha mandado el Señor. Cuando algún israelita sacrifique una res, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, será considerado culpable de haber derramado sangre si no lleva el animal a la entrada de la tienda de reunión y lo presenta como ofrenda al Señor ante su santuario. Por lo tanto, ese israelita será eliminado de su pueblo. El propósito de este mandamiento es que los israelitas lleven al Señor los sacrificios que suelen hacer en el campo. Deberán llevarlos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión y ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma grato al Señor. Y nunca más volverá a ofrecer ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos, con los que se han prostituido. Este es un estatuto perpetuo para ellos y para sus descendientes. Cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes ofrezca un holocausto o sacrificio y no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, el tal será eliminado de su pueblo. Cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que viva entre ustedes. Cuando un israelita o algún extranjero que viva entre ustedes case algún animal o ave que sea lícito comer, le extraerá la sangre y la cubrirá con tierra, pues la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Todo nativo o extranjero que coma la carne de un animal que las fieras hayan matado o despedazado, deberá lavarse la ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso, quedará puro. Pero si no se lava la ropa ni se baña, sufrirá las consecuencias de su pecado. Levítico capítulo 18 El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre, teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas, porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres, porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre, teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás, porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad, y él ya vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes que ustedes llegaran. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre, y observen mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Cuando le ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen grado. Cómanselo el día en que lo sacrifiquen, o al día siguiente. Lo que sobre para el tercer día, deberán quemarlo. Si alguien lo come al tercer día, tal sacrificio no le será válido, pues la carne ya se habrá descompuesto. Cualquiera que lo coma sufrirá las consecuencias de su pecado por profanar lo que ha sido consagrado al Señor. Tal persona será eliminada de su pueblo. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expóngase la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes el rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cumplan mis estatutos. No crucen animales de especies diferentes. No planten en su campo dos clases distintas de semilla. No usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Si un hombre se acuesta con una esclava prometida a otro en matrimonio, pero que aún no ha sido rescatada ni declarada libre, a los dos se les impondrá el castigo debido, pero no se les condenará a muerte porque ella aún no ha sido declarada libre. No obstante, el hombre deberá ofrecer al Señor un carnero como ofrenda por su culpa. Lo llevará a la entrada de la tienda de reunión, y el sacerdote hará expiación ante el Señor por el pecado cometido. De este modo, su pecado le será perdonado. Cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante tres años no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo. En el cuarto año, todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor. Y en el quinto año ya podrán comer de su fruto. De este modo, aumentarán sus cosechas. Yo el Señor, su Dios. No coman nada que tenga sangre. No practiquen la adivinación ni los sortilegios. No se corten el cabello en redondo, ni se despunten la barba. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo el Señor. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta, para que tampoco se prostituya la tierra ni se llene de perversidad. Observen mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Yo soy el Señor y Dios de Israel. No cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor, su Dios. Que los saqué de Egipto. Obedezcan todos mis estatutos. Pongan por obra todos mis preceptos. Yo soy el Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video.